hola amigos hoy vamos a jugar The Last Barrier o la última barrera vamos a ver qué tal por acá tenemos configuraciones no sé qué hay aquí campaign mode upgrade station vale campaign mode misión 1 continuar normal fight vale ahorita te digo si tenemos soporte para mando para yastino vale aquí vamos control your character you can ok vale continuar call your camarades press icon with green plus para hablarle a todos mis amigos y como para que los quiero asigna tareas para ellos we need scrap puedo poner a varios me queda uno que puedo hacer aquí new resource scrap hola bestia estamos mejorando el changarro new building generator ok a ver todos aquí ayudando who can do what on every building you can see who can do who can do the work and green hum him the like ok now we need the build generator power y train keep puts the train and bring one on employees and 5 scrap after a man vale que diversas tareas ese es el de la energía este camarada que yo canota quiere more people vale vale estamos construyendo hay que poner a otro soldadito a construir para que se te enriotiza ahí está ya tenemos la casita ah vienen los monstruos hay que combatir no por qué no disparo bro ahí está malditos qué es esto defense building yo gané a vale vamos a construir aquí para que haya un puesto de mando y se queden a la guardia estamos recolectando mats también por atrás no llegan sin albur vamos a dejar a alguien aquí ah pero ahí estamos upgrading vale para que esté chicles hay mero hay que asignar a alguien aquí ahí lo dejamos cuidando pobre camarada fixing the wall coño 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 hay que arreglar aquí el negocio ah camioncito con suministros tap dnpc to caldem obstacles de embedding vale hay que reparar aquí el negocio que se quedaron todos ven amigo no más que se quede uno amigo hostia que hay aquí se hay que saque materiales que no puedo asignar a nadie así así y me quedo yo solapa necesito como craftear a otro a otro soldadito pero no sé cómo la verdad build the show 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 el camp and get camarada showbill build y como ría tapijas aquí hoy que se queda un compa ah mira ahí estamos crafteando la pala ah mira ahí estamos crafteando la pala este que ya acabó ah ya acabó bro que hábil ahí tengo a ese camarada que se rifen pues bueno amigos yo por acá voy a dejar este gameplay espero lo hayas disfrutado si te gustó like si no dislike shido la